Arrestan a tres jóvenes acusados de más de 60 cargos vinculados con el robo de autos. Las autoridades tienen evidencia que utilizaban alta tecnología para cometer los crímenes. Gina Romero tiene los detalles. Buenas tardes para ti, Gina. Maite, muy buenas tardes. Gracias a una orden de allanamiento en la cual las autoridades buscaban en esta casa localizada en Kendall un vehículo robado en el que se había dejado el uniforme de un bombero, ellos pudieron arrestar a tres jóvenes quienes están acusados de utilizar alta tecnología para robar en segundos vehículos. Veamos. Tres jóvenes están tras las rejas y enfrentan más de 60 cargos vinculados con el robo de autos. Cristian Da Silva, Alicia McFarlane e Iván Sifonte fueron arrestados en Kendall cuando las autoridades buscaban un auto hurtado en el que se había dejado una computadora y el equipo de un bombero de Palm Beach. Esa tarde, residentes del área señalaron a América Noticias que sus vecinos recientemente vivían en la casa donde se efectuó la orden de allanamiento. No, yo solo vi cuando estaban los policías ahí, no vimos nada. ¿Saben por qué los arrestaron? No, no sé. Ok, ellos se dedicaban a robar carros con las llaves esas electrónicas y te roban el carro en segundos. ¿Qué piensa usted sobre este tipo de robos? No, no creo. No creo que iban a meterse en eso. ¿Desde hace cuánto ellos vivían ahí? Ellos apenas llevan cuatro meses y yo nunca he visto nada de eso, ellos con carros robados ni nada de eso. ¿Tenían 56 llaves, una computadora, motos robadas? No, yo no creo que tienen motos robadas, tienen los títulos de esas motos y esas cosas, pero yo no creo. Documentos judiciales indican que gracias al GPS de la computadora robada pudieron localizar el auto y el uniforme del bombero. Los detectives hallaron en la vivienda dos motos robadas, dos dispositivos que desactivan las llaves de los carros, 56 controles remoto de vehículos de alta gama, un sistema que clona las llaves, cuatro placas de vehículos falsas y municiones. Gracias. Maite, esta investigación continúa abierta para determinar si finalmente estos tres jóvenes arrestados están involucrados en otros robos de autos reportados en el sur de la Florida. En las emisiones de América Noticias de 7 y 10 de la noche vamos a tener más detalles de este incidente reportado aquí en Kendal. Por ahora es toda la información que tengo. Soy Gina Romero, regreso contigo, Maite de los estudios. Muy buenas tardes.